hola gente qué tal cómo están bienvenidos una vez más al canal acá estamos en otro nuevo episodio con conmigo chalo 84 en lo que va a ser esta serie titulada taking over america la cual es el episodio número 2 y esta serie hecho anteriormente como pueden saber es un agarro cada equipo del continente americano norte centro sudamérica y a un equipo con cosa como que se puede con cada país no odial me toca hacer la selección de estados unidos la selección de usa así que nada acá en el equipo miren lo que viene estamos en la portería con nada más y nada menos que el hulk venza centrales batista porque nadie lo puede pasar al lado de thor con los laterales laterales izquierdo derecho va a ser flash o el pace y lo embadaña por sus habilidades mcd wolverine guepardo a ver quién lo va a pasar ese man que si no te metes un medio izquierdo batman y sus amigos superman a la derecha mco el equipo capitán américa y como delanteros nada más y nada menos que iron man y terna verde boom that's right es el equipo unión de superhéroes y nada o sea que va a pasar ya lo caso no se puede ser un equipo por nada mentira es una broma aquí está el actual equipo es desde acá con porterías ahora como los laterales vamos a tener a probar en johnson y a castillo centrales defensivos van a ser omar gonzález bisler mcd jones chetadisimo md a god con los 90 de ritmo mi va a ser el if de donaman 10k super barato mco va a ser en cuyeng y en el entero van a ser sardes y demse un equipo que para que un chetado muy bueno buenísimo super barato ahorita si me equivoco el portero está en 2000 monedas más caro va a ser el if que está en 10 mil y obviamente que bisler que es el centro defensivo con más medida de estados unidos cuesta 7 8 mil monedas sardes 2 mil monedas muy bien demse que se descarte pero para que en sí en general un equipo que fue bueno 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 no es que fue un equipo extraordinario que va a ganar división 1 no pero si quieres un equipo divertido un equipo que sea diverso como este de acá puedes hacerlo muy fácilmente y este y y ver cómo se bate como dije muy barato económico nada fuera de lo común acá les voy a poner todos los clips para que vean cómo fue con nuestro equipo no se olviden de darle un like suscribirse al canal ahí venimos con más vídeos esta semana quiero empezar una nueva serie a ver si me va bien o no pero como siempre como ya decía anteriormente solado por hobby espero que les guste si tiene una crítica constructiva siempre es buena y es bien recibida y nada más nos vemos chicos nos vemos en el video like suscribirse peace y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.